Para este domingo tenemos una gran convocatoria porque estamos haciendo hincapié, como venimos haciéndolo con el resto de las actividades, de convocar una vez más, un domingo más a la familia. En este caso va a ser un domingo especial porque vamos a hacer un domingo de carnaval para los niños. Así que bueno, estamos invitando a todos los niños que ya son asiduos a las aguas danzantes. Bueno, que se presenten, vamos a estar, si quieren ir disfrazados los vamos a recibir. Bebé, niño, que vayan todos acompañados con la familia. Es uno de los objetivos trabajar con la familia, darles un espacio a la familia. Vamos a estar a partir de las 5 de la tarde, vamos a dar inicio a la actividad, vamos a comenzar con los niños disfrazados, vamos a hacer sorteos, vamos a tener premios, vamos a hacer juegos con los payasos, también van a estar los chicos de colores de alegría, van a haber grupos musicales, bueno, en fin. La propuesta es que procuramos que esté todos los domingos, a menos que llueva. Vamos a hacer todo lo posible para que salga espectacular, así que hacemos la convocatoria en las aguas danzantes. Este domingo esperamos a todos los niñitos para festejar el carnaval, para hacer un carnaval de niños, que de hecho ya tenemos al grupo, a la conversa de artesanos, que van a ir con sus niños para bailar, y bueno, van a ir también los adultos a formar parte de este evento. Y también vamos a contar con la presencia de Guanipacani, las voces del río también, que estaban el domingo pasado, pero bueno, no pudieron actuar, así que van a actuar este domingo. Corazón Carnavalero, va a haber un grupo que hace rap, trap, reggaetón, también unos chicos que están incursionando en todo este estilo de música. Saya Niños Socavón también van a estar. Sabemos que vamos a estar trabajando todos los domingos y haciéndoles la propuesta que le estamos haciendo en esta oportunidad este domingo a las 5 de la tarde en las aguas danzantes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!